Es Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo del tercer informe de gobierno. Amigas, amigos, mexicanas, mexicanos, la transformación está en marcha y aunque es necesario seguir poniendo al descubierto la gran farsa neoliberal y auspiciando el cambio de mentalidad del pueblo porque eso es lo más cercano a lo esencial y a lo irreversible, también estamos desterrando vicios y prácticas deshonestas en el manejo del gobierno.